muy buenas a todos con ustedes rivaliches y hoy comenzamos con el tutorial segunda parte de crea tu propio logo aquí en cinema 4d una herramienta que nos va a servir para hacer el logo es esta que se llama mano alzada bueno le clic leamos botón izquierdo mantenido y nos salen todos estos tipos de herramientas para poder dibujar nuestro logo vamos a ocupar el lineal para poder hacer nuestro logo luego de haber seleccionado el lineal nos vamos a este cuadrito de acá el cual nos muestra este cuadro tipo de cámara y nos vamos a la frontal estando la frontal usando estos cuadros para estos cuadros guía para poder hacer nuestro logo y bueno ahí solo le damos con el botón izquierdo de izquierdo para comenzar a hacer el trazado de nuestro logo ahí le voy a dar a pegar alguno voy a comenzar a hacer o no le damos atraso control z voy a hacer una especie de A me preguntan porque la A me dio la gana y aquí está nuestro logo aquí lo podemos editar no nos gusta bajando moverlo hasta darle qué es lo que estamos buscando ya ahí está simétrico y ya nos queda solamente cerrarlo y ahí tenemos el logo ya completo y aquí nos crea un splite que es lo mismo que nos da cuando pasamos del illustrator el logo creamos en photoshop a cinema pero aquí hicimos la necesidad de photoshop estamos creando el logo o sea dibujandolo en cinema bueno lo salimos de esa cámara y nos metemos a la de perspectiva que es como la oficial la 3d la standard y vamos a quitar esto y ahí tenemos un splite y le damos al nube instruction para formar este objeto en 3d y aquí lo tenemos en 3d le damos el objeto en 3d y ahora nos queda moverlo al centro ya ahí lo tenemos ya para darle mayor profundidad nos vamos a objeto apretamos sobre el nube a nuestro nube en 3d y le damos 50 le damos 60 le damos unos 100 100 centímetros ya lo tenemos en 100 centímetros le damos tapa con canto el canto le damos unos 2 centímetros y le damos un poco más de 100 centímetros ya lo tenemos que hacer y le damos un poco más de 100 centímetros ya lo tenemos que hacer y ya está casi listo nuestro logo lo que nos queda es darle el color un color pariado ya y eso sería nuestro logo, allí estaría completo nuestro logo, miren lo que yo les voy a decir es que está bastante simple, lo que también pueden hacer ustedes es agregándole cosas, como ejemplo un círculo, aquí está ya definido un círculo, porque ya está nuestro círculo, vamos a la tabla, el círculo lo movemos, lo podemos agarrar también, más aproximado y le damos a nuestro logo, y aquí en vez de darle a tapa o tabla con canto, nos damos solamente a canto, las dos, y para que quede dentro del círculo nuestro logo, ya, ahí lo tenemos dentro del círculo, y esto lo podemos ir aumentando, aquí en canto, en el radio, ejemplo 10, y acá también 10, podemos darle dos pasos, ya, lo vamos a la cámara y se ve de esta forma, así que lo archivamos un poco, ya, por ahí, aquí estas cámaras lo dan diferentes perspectivas, ustedes las pueden ir ocupando, ya, lo esencial es que lo vayan ocupando, usando esa herramienta se puede hacer un círculo, ocupando, esta de acá, también, no, esta de acá, van a salir cubitos, también pueden hacer otro círculo, con el tubo, ya, nos da el tubo, y ahora lo tenemos de frente el tubo, el tubo editable en estas partes, esos puntitos que salen, lo hace editar, y aquí lo editamos para que nos quede el círculo que andamos buscando, la idea es que, usando esta perspectiva, que se vea igual desde todos los lugares que lo podamos ver el logo, por ejemplo, así se ve hasta el momento, ya, vamos a darle un color a la parte externa, vamos al mismo plateado, ya, y para que se vea mejor, porque aquí esta como medio punteado, le damos más segmentos por rotación, por ejemplo, unos 80, para que se vea ya, y segmentos de etapa, digamos, unos, casi siempre ocupen números pares, por si acaso tienen que editarlo, y segmentos de etapa, y segmentos de etapa, y podrás notar que en verdad mejoró bastante, y se ve totalmente circular, ya, no hay problema, y ahora solamente queda hacer juego de camas, un lado, y estamos, por ejemplo, a mi me gustó como se vea, así, ya, volviendo con lo de agregarle cosas, aquí en, esta herramienta yo le invito a que jueguen con ella, antes de crear su logo, definitivo o lo que estén haciendo es que jueguen y vayan probando con el ejemplo en esta cúbica pueden hacer esto muy parecido a la herramienta pluma de photoshop que se ocupan tres puntos y van editando y pueden volver a usar el mismo punto que hicieron adelante y ahí pueden crear sus formas y en esta en la pslime yo la encuentro mejor que la anterior porque te las va redondeando solo ya pero dependiendo de lo que quieran usar ya lo cerramos y ya listo nuestro logo aquí en el tubo también tiene opciones ya configuración del render yo casi siempre ocupo iluminación global eso y aquí se los dejo le pones pausa para que la configuren igual desde abajo ya maestro ya le pones pausa y la inclusión ambiental también y eso es el formato de png siempre png y canal alfa para que vestir así en el borde y así en el fondo negro que más hay ejemplos si ustedes quisieran agregarle un borde de otro color a esto es fácil y acá en control c control v quedan otro archivo que es el mismo que esto y en vez de darle a tapa con canto simplemente le damos a canto a canto y le damos no lo dejamos así como esta y al que teníamos antes le quitamos y le dejamos solamente el tabla ya y a eso le agregamos otro color y en vez de tener el borde de color radiado lo tenemos de color dorado o del que ustedes quisieran ahora vamos a hacer un preview como se vería el render finalizado eso sería nuestro logo nuestro logo finalizado ya cuáles son los pros y contras de hacer el diseño así o nuestro logo los pros son que simplemente estamos usando un programa en el cual estamos modelando nuestro logo y y es todo más rápido comparado a lo que hay que hacer en photoshop los contras los contras es que si queremos usar el logo o mandárselo a alguien hay que mandarlo con la lightroom ya con la lightroom incorporada y eso sería bueno esto sería el tutorial de la semana si vamos a dejarlo así como tutorial de la semana y decirles que el próximo tutorial que viene es bueno en realidad no es tutorial va a ser consejos sobre al momento de diseñar porque muchos de ustedes demás saben muchos de saben un poco de diseño o igual saben las características pero en realidad al aplicarlas tienen ese problema y que el resultado final no es no es realmente algo que ustedes quisieran ejemplo yo estuve diseñando y saque este este con el efecto óleo se nota un poco ya y es eso ejemplo lo comparo con esto otro que en verdad esta mas o menos con el tema de perspectiva y el cortado de las capas que esta bastante valor pero bueno son diseños que quedan en el aire y eso en el proximo tutorial quedan 5 consejos tutorial consejos sobre diseño ahi les voy a explicar sobre sobre la diferencia de diseños y como como mejorar sus diseños como darle mejores acabados y como no hacer un exceso de uso de los deseos o de los colores correctos bueno eso sería todo por el video de la semana y si